Yo estoy más quente do que un sol, estamos más bonitos de aquella flor Brillante como estrellas, mi amor, como si yo quiero abrazar, por favor Te quiero mami, ven a papi, ven a mi y baila conmigo mami Soy terco mami, amas en credo, vamos al sol, no tiene control Hace calor, disfruta el fuego, ahora estoy cayente, te quiero, tú y yo cuando va a ir el sol Quiero estar contigo, conmigo, amor, no tengas miedo, mi amor, por favor Solo decirme, no sé nada Quiero estar contigo, conmigo, amor, no tengas miedo, mi amor, por favor Solo decirme, no sé nada Tú y yo cuando baja el sol, mi vida no tiene control Si alguien me pregunta cuál es su trabajo, yo no sé nada Tú y yo cuando baja el sol, mi vida no tiene control Si alguien me pregunta cuál es su trabajo, yo no sé nada Yo estoy más quente que el sol, estamos más bonita que una flor Brillante como estrellas, mi amor, como si yo quiero abrazar, por favor Passar la vida conmigo, ser mi amor, tal vez lo nuestro secreto, no sé amor Yo seguro, você fica en su noche aquí, mi vida no tiene control Quiero estar contigo, conmigo, amor, no tengas miedo, mi amor, por favor Solo decirme, no sé nada Quiero estar contigo, conmigo, amor, no tengas miedo, mi amor, por favor Solo decirme, no sé nada Tú y yo cuando baja el sol, mi vida no tiene control Si alguien me pregunta cuál es su trabajo, yo no sé nada Tú y yo cuando baja el sol, mi vida no tiene control Si alguien me pregunta cuál es su trabajo, yo no sé nada Quiero estar contigo, conmigo, amor, no tengas miedo, mi amor, por favor Solo decirme, no sé nada Quiero estar contigo, conmigo, amor, no tengas miedo, mi amor, por favor Solo decirme, no sé nada Yo y yo soy más quente, lo que uso Estamos más bonita que una flor Brillante como estrellas, mi amor Conmigo, conmigo, amor, por favor Passar la vida conmigo, me indagó Talvez nuestro secreto, nuestro amor Susurro, si, fíjate esta noche aquí Me beija y me da su sorriso para mí